Pues muchas gracias, qué amable. Pues viendo lo de la marcha ayer y los carteles y los videos, es evidente que es muy polarizado aquí en México ahora, ¿no? Vengo de un país que ahora está muy dividida así. No sé si usted preocupa por eso y también si piensa que tal vez tiene parte de la culpa. ¿Por qué habla usted de una manera muy fuerte cuando alguien se critica, responde que es clasista, racista, contra de la transformación? No sé, ¿cómo va a seguir México si es tan como dividida así? Gracias. Bueno, yo pienso que hay menos polarización en México que en otros países. ¿Cómo va a subsistir México con tanta polarización? Le pregunta la reportera gringa bebé. La gente piensa que este zángano vino a que México subsista o a que México se supere, o a que los mexicanos les vaya mejor en todos sus rubros, o que tengamos un mejor de vida o que podamos producir más. Si tú piensas que este loco llegó a la presidencia para que la economía mejore, para que tu sueldo mejore y que tus ingresos te alcancen, aunque sea para lo más básico, estás, amigo, en el lado equivocado. Con los ojos vendados y todos los periodistas inocentes que no se atreven a decir la verdad de lo que ven y escuchan, son cómplices de que México se vaya al precipicio. Este delirante llegó al poder engañando a los inductos y a los inocentes que le creyeron. Este llegó para vengarse de todo lo que, según él, han hecho desde años y con todo su rencor está llevando a México y sus habitantes al precipicio. Llegando, llegando, terminó con una de las obras más importantes en los últimos tiempos, el aeropuerto de Texcoco. La economía y la producción de empleos que iba a producir esa magna obra, este loco no la puede reemplazar ni con 10 trenes mayas, ni con 10 refinerías olmecas. Con eso, y nada más con eso, retrasó a México y los mexicanos 30 años. Un acto que costó 500 mil millones de pesos, el daño y atraso que trajo, y todo por una venganza. Cancelar el aeropuerto de Texcoco costó 500 mil millones de pesos, nada más por un acto vengativo de este loco. Y además, toda la riqueza, todos los empleos, toda la producción de bienes y riqueza que iba a traer el aeropuerto, este los tiró a la basura por una venganza. Alguien piensa, y la pregunta que le hace la reportera gringa bebé, ¿cómo va a subsistir México? A este no le importa, no le importa que México subsista o se vaya al precipicio. Este güey no le importa si tú ganas más dinero para poder sobrevivir o si no lo ganas. A este güey no le importa. Este güey desprecia a la clase media, quiere que todos sean pobres. Este güey solo le importa su bienestar de él y de su familia. Es todo lo único que le importa. Y tomar el poder, y más poder. Por eso quiere apoderarse del INE, para tomar todo el poder. Pero es ahí donde la chiva, la puerca torció el rabo, porque no se lo vamos a permitir. Va a haber marchas, y más marchas. Y como dice él, el pueblo está avispado. El pueblo no está avispado solamente, el pueblo ya se cansó de sus babosadas.